Vale, ahora vamos a hablar sobre las principales diferencias entre la formación profesional y la rama por la que se pasa por bachillerato antes de acceder a la universidad. Con esto espero ayudaros a elegir con cabeza, sabiendo todo lo que hay que saber para tomar la correcta decisión. Primero de todo, hay que hacerse una gran pregunta y es ¿para qué estudiamos? Vale, sí, para aprender. Perfecto, esa sería mi primera respuesta. Pero ¿eso es realmente así? Porque yo para aprender puedo ir a la universidad y que un profesor no sea capaz de enseñarme nada y entonces cogerme un libro de la biblioteca y aprender mucho más. Entonces, ¿vamos a hacerla otra vez? ¿Para qué estudiamos? Exacto, la gran respuesta es para trabajar, porque hay que demostrar que tenemos ese conocimiento. Entonces, nos apuntamos a una universidad o a un grado superior para demostrar que tenemos esos conocimientos. Pero hay que elegir bien. Es decir, el trabajo es, para que os deis cuenta del tiempo que nos vamos a dedicar a trabajar de media a lo largo de nuestra vida, es mucho tiempo. Nuestro trabajo tenemos que elegirlo con pasión, porque 8 o 9 años sin parar de trabajar, contado 8 o 9 años por 24 horas a las que se refiere este estudio. Bueno, darle una vuelta, porque hay que elegir correctamente y la vida nos irá enseñando hacia dónde queremos dirigir finalmente nuestro mundo laboral, como nuestra pasión. Ya lo decía Confucio, escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Afortunadamente, yo lo he encontrado hace relativamente poco, pero bueno, por lo menos ya lo he encontrado. Lo que hay que hacer es darle una vuelta a pensar en este gráfico que os pongo. ¿Qué es lo que amo hacer? ¿Qué es lo que más me gusta? Y ahora, ¿lo hago bien? ¿Se me da bien? Porque eso estaría genial encima, si me gusta. Y lo hago bien, perfecto. Pero es que encima el mundo lo necesita, necesita alguien que haga eso que yo quiero y que me encanta hacer, y encima voy a cobrar por ello. No lo sueltes. Si has encontrado esa cosa que cumple con estas cuatro directrices, no lo sueltes. Vale. Ahora sí que sí, nos metemos entre las diferencias entre hacer formación profesional y pasar por bachillerato. ¿Vale? Hay dos grandes preguntas que, bueno, ¿para qué estudio FP o bachillerato? Y ¿para quién va dirigida cada formación? Porque es verdad que cada uno somos un mundo. Yo no voy a deciros que la FP es mejor para vosotros o que el bachillerato es mejor para vosotros, porque cada uno tenemos la ventaja de elegir. Entonces, yo os voy a contar las ventajas que surgen con la FP. ¿Vale? Porque ambos nos van a dirigir al mismo sitio. Ambos nos van a dirigir a la universidad. Y, bueno, la universidad no es el tope de los estudios, pero es verdad que actualmente en cada currículum siempre va a haber una carrera universitaria o en casi todos los currículum de casi todos los puestos de trabajo. Entonces, vamos a ver esas ventajas. Voy a explicaros en qué consiste todo ese camino hacia la universidad partiendo desde la ESO. ¿Vale? La educación secundaria obligatoria. Hasta ahí tenemos que llegar todos y todas, a no ser que, bueno, pues, por circunstancias de la vida hagamos formación profesional básica o FP básica. Entonces, damos por hecho que ya hemos elegido ese camino. Vamos a ver las dos ramas. Y es que, por un lado, podemos hacer bachillerato, que duraría dos años. Hacemos una parte de la EBAU obligatoria, porque su nombre lo indica, para pasar a la universidad hay que hacer esa parte. Por otro lado, yo salgo de la ESO y puedo hacer un grado medio, que más o menos ya va enfocado a mi pasión o a ese propósito de vida, que dura dos años, y un grado superior que dura dos años. Y ahora diréis, ¿dónde está la ventaja si en bachillerato invierto dos años y a través de la FP invierto cuatro? Bueno, dejad que termine. Desde ambos se podría acceder a la universidad directamente o existe la posibilidad de aumentar la nota media que hemos obtenido en bachillerato o la nota media que hemos obtenido en el grado superior a través de la EBAU no obligatoria, que sería un tercer camino para acceder a la universidad. Me explico. Por ejemplo, tengo un 7 de media en bachillerato, cosa que está muy bien para dos años de sufrimiento en el que estoy estudiando cosas que me gustan y cosas que no tanto. Y encima, se me tiene que dar bien estudiar porque estamos hablando de una metodología en la que normalmente se trata de memorización. Tengo un 7 y es un 60% de mi nota. Fantástico. Me sale un 4,2. A ver qué tal se nos ha dado la EBAU como parte obligatoria. Bueno, tengo un 6. Me he enfrentado a algunos exámenes en uno o dos días y tengo un 6, que sería un 40% de la nota. Por lo tanto, un 4,2 más un 2,4 da una nota media de 6,6 para acceder directamente a la universidad. Por otro lado, en el grado superior, que encima estudio algo que me gusta, algo que ya me han enseñado los dos años anteriores y algo con lo que estoy motivada, que suele ser bastante más práctico, ya hago unas prácticas en una empresa, mi 100% de la nota se basa en esos dos años, en el trabajo constante de dos años y saco un 8,5. Perfecto. Bueno, no me conformo con ese 8,5, no me conformo con ese 6,6 y hago la EBAU obligatoria, ¿vale? Que me llevaría a la universidad sumándole hasta cuatro puntos, ¿vale? El bachillerato, como veis, ha salido una línea que también, en el caso de que el 6,6 no consiga entrar a la carrera que esa persona quiere, acaba optando por la FP de grado superior para, bueno, ir enfocando ya su carrera hacia el mundo laboral que le interesa a esa persona y volvemos a estar en el mismo sitio. Tenemos un 8,5. En el caso de presentarnos a la EBAU obligatoria, como ya os he anticipado, podríamos sumar hasta cuatro puntos porque es un más 40%. En dos asignaturas sacando dos dieces, pues tendríamos hasta cuatro puntos más. Pero sacando dos cincos tendríamos dos puntos más, ¿de acuerdo? Bueno, si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntar después que os resolvemos lo que haga falta. Ahora sí, me voy a ir a las ventajas de la FP, puras y duras, ¿vale? Si antes no era evidente, que ya lo he mencionado un poquito porque no lo puedo evitar, tengo que recalcar cuatro cosas que son especialmente relevantes y es que es eminentemente práctico, todo el conocimiento ya está enfocado a algún sitio, algún objetivo concreto, mecánica, enfermería, en nuestro caso el deporte, nos permite trabajar y estudiar porque va enfocado al mundo laboral, es formación profesional precisamente para acabar trabajando. Entonces, durante la carrera vamos a poder tener un puesto de trabajo donde ganarnos un dinerillo y, bueno, pues también probar. Si nos gusta ese trabajo, si nos gustan las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida laboral. Con respecto al grado medio, ventajas concretas de este grado es que, primero, tiene acceso al grado superior. Normalmente, las personas que empiezan un grado medio lo encaminan a un mismo destino, es decir, a un grado superior que tiene que ver. Pero también otra ventaja es que no tiene por qué ser de la misma familia. La ventaja de eso es que en un público sí que te van a dar acceso dándote más puntos si vienes desde la misma rama, pero en el caso de los centros privados no es tan relevante y puedes cambiar de opinión porque, como he dicho antes, has probado si ese trabajo te gusta. Y, por otro lado, por supuesto, hay muchos alumnos que acceden al grado medio pensando en opositar. En opositar no hablo de profesores ni de otros puestos de trabajo, sino oposiciones para cuerpos de seguridad del Estado. Policía nacional, guardia civil, bomberos, etc. Por otro lado, el grado superior tiene sus propias ventajas, por supuesto. El acceso a la universidad es el primero y el más evidente y del que ya hemos hablado. Y, por otro lado, la nota de acceso, no sé si os habéis dado cuenta, pero es más fácil, más sencillo adquirir una buena nota de acceso de raíz en el grado superior por la motivación y porque también es una metodología, como ya os he dicho, bastante más práctica y más sencilla de comprender y de enfrentarnos a esos exámenes. Por lo tanto, la nota de acceso hacia la universidad es bastante más elevada. En cuanto a la EBAU, ventajas del grado superior es que un alumno o una alumna que hace un trabajo impecable durante dos años y tiene un 10 de media, lo más probable es que no necesite enfrentarse a ese examen de la EBAU. Pero también la ventaja es que tenemos tres meses de prácticas al final del curso que nos permiten prepararnos algún examen. Yo recuerdo que en bachillerato se me gustaba la biología, pues de pronto, en tres meses, tal vez me dé tiempo a prepararme ese examen. Y ya finalmente, por supuesto, las convalidaciones. Si seguimos por la misma rama de conocimiento, si pasamos del grado superior deportivo al grado universitario deportivo, pues seguramente los contenidos de algunas asignaturas coincidan, lo que significa que no deberíamos cursarlas en la universidad, que simplemente se nos convalidan, manteniendo, lo más importante, la nota que hemos adquirido en el grado superior. Y, bueno, pues a lo mejor nos ahorramos cierto tiempo de ventaja frente a otros alumnos que se apuntan en el mismo año y que acceden desde bachillerato. Bueno, ya he dicho que era práctico, ¿no? Pues vamos a seguir viendo algunas ventajas de la FP, ¿vale? Para mí la más importante es saber si realmente he elegido bien, ¿vale? Si me gusta lo que estoy haciendo. Yo, tal vez, si hubiese elegido hacer FP en vez de bachillerato, hubiese podido decidir, o al menos antes de meterme una carrera, hubiese podido decidir si quería invertir cuatro años en la universidad en algo que realmente no me llenaba y hubiese descubierto antes mi vocación. Es importante que tengamos esto en cuenta. Bueno, pero ahora, a raíz de lo de que os acordáis que esto era para trabajar, tenemos que tener un currículum, ¿vale? Vamos a hacer un análisis ahora que tenemos esto sobre la pantalla. Vamos a hacer un análisis de un currículum, pues, de una persona que ha estudiado FP. Hizo grado medio, bueno, por supuesto, la educación secundaria obligatoria la tiene, o la FP básica, eso ya no cuenta porque, en realidad, teniendo titulaciones posteriores, pues, simplemente preceden esas. El grado medio, en técnico en emergencias sanitarias, y tiene un grado superior, en técnico en imagen para el diagnóstico de medicina nuclear, y, bueno, finalmente, esta mujer que aparece a la izquierda es licenciada en medicina. Bueno, pues, es un currículum bastante completo, la verdad. Eso, porque, además, sin contar que cada grado, incluida la licenciatura, tiene un tiempo de práctica real en un trabajo. Por otro lado, vamos a estudiar, vamos a ver el ejemplo del currículum de bachillerato. Licenciada en medicina. Porque bachillerato nos ha servido para acceder a la licenciatura, para acceder al grado universitario. No nos da ninguna titulación que nos sirva para demostrar que tenemos conocimientos relacionados con ese mundo laboral y unas prácticas realizadas. Bueno, vamos a continuar. Para orientaros un poco sobre la formación profesional y la cantidad de ofertas que hay, os voy a recomendar un par de páginas, que, bueno, todofp.es sería como la página oficial a nivel estatal. Tenéis todas las familias, todos los títulos que se pueden acceder desde grado medio, grado superior, todas las titulaciones, incluso FP básica también. Y, por otro lado, en madrid.org.fp, las de la Comunidad de Madrid en concreto, que también nos ayudan desde la comunidad a llevar a cabo y a entender las diferentes familias de conocimiento que hay a las que enfocarse de cara al mundo profesional. Aquí os muestro todas las que existen, porque yo de repente os estoy hablando de las actividades físicas y deportivas, pero puede que no sea de vuestro interés en concreto y ahora que veis Marítimo Pesquera, pues a lo mejor os interesa más. Yo no os conozco y quien tenéis que demostrar realmente lo que más os gusta sois vosotros y vosotras mismas. Con respecto a las actividades físicas y deportivas, sí que voy a hablar de nuestra familia y, como ya os he mencionado, hay un grado medio que se llama TECO, como abreviatura, y sería el técnico en conducción de actividades físicas y deportivas. Va relacionado totalmente con el medio natural, aunque ya nos da muchos conocimientos para acceder al grado superior deportivo con éxito y conociendo un poco de dónde vamos a tirar con cuanto a anatomía, fisiología, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, el movimiento, cosas muy interesantes bajo mi punto de vista, por supuesto. Y, nada, también actividades en el medio natural. Hay tres días en semana que estáis viviendo en la naturaleza, analizándola, conociéndola y aprovechándola para hacer actividades, actividad física. En cuanto al grado superior, recientemente lo han dividido en dos y existe el TAFAD sociodeportivo, TESEAS, se conoce también, y es el técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva y el TAFAD fitness, técnico superior en acondicionamiento físico. Principalmente se ha dividido para que el sociodeportivo vaya más enfocado a deportes colectivos, individuales, de raqueta, un poco de ocio, a lo mejor trabajo con niños, con personas con discapacidad, pero en cuanto a gestión del tiempo, libre, y luego el TAFAD fitness pues se ha destinado más a formar a este personal de gimnasio que es totalmente polivalente, que le vemos en una sala levantando pesas, ayudando a gente a hacer tablas de entrenamiento y a la siguiente hora le vemos dando yoga, a la siguiente body combat y bueno, son totalmente polivalentes. Bailes, entrenamientos personales, valen un poco para todo ese sector del fitness. Pero claro, yo ojalá pudiera decidir y conoceros a todos y cada uno de los que estáis viendo este vídeo y orientaros y decir tú has nacido para esto. En realidad solo tú tienes la brújula de hacia dónde quieres ir y no tienes por qué tomar la mejor decisión de primeras, o sea, cero presión con eso porque todos nos equivocamos y no es que pierdas el tiempo sino que aprendes otras cosas. Tal vez no te guste lo que eliges de primeras pero ya has aprendido que eso no va contigo. Así que decide si quieres estudiar directamente, si quieres trabajar, si quieres hacer ambos a la vez, cómo lo quieres hacer, cómo lo quieres gestionar, dónde quieres estudiar, dónde quieres trabajar, con quién, para quién y bueno, pues decides tu propia formación porque es lo que te va a encaminar hacia el futuro. Si fijas un objetivo, pues nada, simplemente es lucharlo, es decir, no, es que mi objetivo yo tengo clarísimo que quiero a la universidad, pues perfecto, ahí vemos INEF, fisioterapia, que son dos de las salidas que más recurridas por nuestro alumnado normalmente, pero ¿por qué no? Magisterio, yo qué sé, otra cosa que más te guste, opositar, pues perfecto, totalmente válido, montar tu negocio, tienes un espíritu emprendedor, pues aprovechalo, aprovechalo porque si te fijas un objetivo es mucho más fácil llegar a él, es mucho, mucho más fácil, pero eso sí, el objetivo te tiene que hacer feliz y el proceso hasta llegar a él también, entonces, disfruta del camino y simplemente haz algo que te haga feliz, ¿vale? todo esto a qué venía, efectivamente, ¿para qué estamos estudiando? Ah, sí, lo del trabajo, ya me acuerdo, ya me acuerdo, entonces, ¿qué necesito? Vale, 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 hay cosas que son esenciales para triunfar en aquello que quieres, una actitud y una actitud positivas y personas proactivas que tengan interés siempre van a destacar frente al resto de compañeros que sobreviven en sus puestos de trabajo pero van a ir a ganarse un jornal y ya está, si eres feliz y tienes estos dos valores se van a notar y te lo van a agradecer, ser bueno trabajando en equipo, nosotros por ejemplo ya que estamos hablando de la FP deportiva no hay ningún sitio mejor que se me ocurra para trabajar en equipo porque en el mundo del deporte ya es esencial en muchos deportes trabajar en equipo, de hecho, en aquellos que pensamos que son muy individuales como pueden ser en natación o en latetismo, esos propios deportistas ya consideran que tienen un equipo con el preparador físico, con su entrenador, con sus familiares y amigos incluso que les apoyan, o sea, el trabajo en equipo es esencial. Por otro lado, la imagen, la imagen que das es lo primero que se quedan los que vienen y te ven, los que se sientan enfrente en una entrevista de trabajo, tus compañeros y con esa imagen también estás diciendo cosas entonces diles con convicción, nada más. Toma la iniciativa sé proactivo, qué hay que hacer, dónde hay que estar, cómo se aprende, qué tengo que hacer y yo aprendo rápido, eso es iniciativa. Y finalmente, pues la creatividad, obviamente la originalidad es lo que más mejor pagado está ahora porque parece que está todo inventado pero no es verdad. Aquí os muestro algunos deportistas que pueden, bajo mi punto de vista, pueden encajar con este tipo, con estos valores, con este tipo de personalidad que pues al final es triunfadora. Bueno, eso es de actitud y eso se demuestra cuando me siento frente a la mesa del de recursos humanos pero, vale, ya lo tengo todo y de pronto no, ¿qué está pasando? No tengo acceso a esa puerta, se me ha cerrado. Claro, es que antes de sentarte y de mostrar todo eso tienes que superar la mesa del de recursos humanos. si queremos si queremos una llave que nos permita abrir esa puerta y que seleccionen el currículum entre toda esa montaña de papeles seleccionen el currículum que pone nuestro nombre tenemos que hacer algo más porque la actitud no se refleja siempre en el currículum. Entonces, ¿cómo podemos destacar frente a todos los demás papeles que hemos visto ahí? ¿Cómo podemos hacer destacar nuestro currículum? Pues con formación complementaria. Es decir, no me conformo con hacer un grado medio, no me conformo con hacer un grado superior, no me conformo con hacer un grado universitario. Yo voy más allá, aprendo, tengo ganas de aprender más, tengo ganas de especializarme y sobre todo tengo ganas de hacer prácticas y de demostrarlo en mi currículum para conseguir las llaves que me dan acceso a esa puerta. Vale, en el grado medio con nosotros que tenemos un convenio exclusivo con la Federación Española de Fitness, Wellness y Salud podemos conseguir hasta 14 certificaciones como alumnado. Yo hago mi grado medio y consigo 14 certificaciones extra que me convalidan con la Federación. En el grado superior pueden ser hasta 24 o 30 dependiendo del año y de la oferta y la demanda que exista en el sector del fitness. Vale, son 14 y 24 llaves que por supuesto me van a abrir todas esas puertas. Es decir, va a ser mucho más sencillo y más valioso mi currículum para acceder a ese mundo laboral. Pero claro, eso no va a ser el alumno que pase por el grado medio o que pase por el grado superior sin destacar. La Federación nos pide una nota mínima, nos pide un esfuerzo y luego nos pide que demostremos esto en empresas externas. Vamos a ver ahora de nuevo un currículum para que ya quede la mar de claro. Una FP. Vale, ambos han estudiado FP por lo tanto el grado medio tenemos teco, el grado superior tenemos teseas pero bueno, vamos a ver qué pasa más allá. La pregunta del de recursos humanos. Aquí le tenemos, muy simpático y muy agradable, muy amigable y nos pregunta ¿qué experiencia tienes? ¿qué experiencia? Pero si acabo de terminar de estudiar, ¿cómo voy a tener experiencia? Sí, experiencia en el mundo laboral. No, pues mis prácticas, mis prácticas de grado superior y mis prácticas de grado medio. Vale, bueno, pues es que resulta que ha venido el que tiene certificaciones de profesionalidad con la Federación Española y está muy relajado ante esta pregunta y sin embargo el que ha hecho FP se queda a cuadros diciendo ¿cómo que experiencia? ¿por qué me piden esto? ¿qué injusto es el mundo laboral? Si yo ya he hecho mis prácticas perfectamente entendible por parte de el de recursos humanos que se quede con nuestro compañero el más relajado porque claro, tiene de teco aprovechó el grado medio y se sacó el certificado de especialista en marcha nórdica, el certificado de especialista en orientación en el medio natural, el certificado en rutas de cicloturismo y no solo contento con eso en el grado superior se sacó otros certificados el nacional de natación el nacional de pádel y el de coordinación de escuelas competiciones y eventos deportivos recreativos o sea esta tía que tenemos ahí a la izquierda Morena en este caso es una máquina ¿qué pasa? que bueno pues el de la FP que solo tiene FP tiene la experiencia como he dicho de sus prácticas vale ahora que tengo claro que necesito conocimiento y que necesito horas de prácticas como especialista ya lo cumplo y tengo unas llaves que me abren muchas puertas hasta aquí la presentación espero haberos ayudado y no haberos liado más espero haberos ayudado a decidir ayudaros a entender en qué consiste la FP la gran desconocida hasta ahora afortunadamente estamos cogiendo más y más importancia con el paso del tiempo y nada gracias por vuestra atención un placer